En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la mesa directiva dio lectura a un oficio suscrito por el diputado Carlos Cruz López, mediante el cual remite iniciativa de reforma a la Ley de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero, a efecto de que las administraciones de los ayuntamientos salientes realicen el procedimiento de entrega-recepción en la segunda quincena del mes de diciembre del año de la elección, asegurando con ello la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de las y los trabajadores. Fue turnada la Comisión de Justicia.